Buenas tardes, pues ahorita listo, dispuesto a jugar este fin de semana, solo depende ahorita de unas cosas, pero igual ahorita yo de mi parte estoy, me siento listo. ¿Qué tipo de cosas son las que hacen falta, como lo mencionaste yo? Ah, pues no sé, ahorita tendría que hablar con Selvin ahorita, para ver que falta ahorita, ya luego ahí veríamos. ¿Las posibilidades o cómo consideras que puedas debutar, si es que también entras en los urnes del técnico? Bueno, son planes del técnico igual, ya luego si pasan, pues yo de mi parte tengo que estar listo, igual no puedo estar esperando que voy a ser titular o que voy a estar en la banca, hay que esperar.